Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 27 de septiembre. La confiscación ilegal del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Incae en Managua supera un valor en libros de 20 millones de dólares, reveló a Confidencial una fuente vinculada al Incae. El campus confiscado tiene una extensión de 95 manzanas de tierra, en las que hay edificios académicos, administrativos y de alojamiento para 200 estudiantes, con una infraestructura dotada de muchos equipos que fueron financiados por agencias internacionales de cooperación y donantes empresariales de Centroamérica y América del Sur. Según la fuente vinculada al Incae, aunque la estimación de su valor sea de unos 20 millones de dólares, su valor de mercado y reposición puede ser aún superior. Desde 2018, esta casa de estudios regional comenzó a migrar todas sus operaciones hacia su campus en Alajuela, en Costa Rica, para garantizar la seguridad de sus estudiantes internacionales. Sin embargo, al momento de la confiscación contaba aún con 80 colaboradores y cinco profesores. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del Incae y ordenó el traspaso de sus bienes al Estado nicaragüense el lunes, alegando el incumplimiento de las leyes que lo regulaban, mismo argumento utilizado para el cierre de más de 3.000 ONGs y universidades en el país. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunirá en Panamá con su homólogo Laurentino Cortizo el próximo 6 de octubre para abordar la crisis que supone el tránsito de miles de migrantes por la región con rumbo a Estados Unidos. Este martes, el presidente Chávez anunció que declarará emergencia nacional por la migración y que empezaría la deportación de migrantes. Según los datos oficiales de Costa Rica en lo que va de septiembre, han ingresado 60.000 migrantes desde Panamá por el puesto fronterizo de Paso Canoas, mientras que por la selva del Darién que conecta a Colombia con Panamá, han cruzado este año cerca de 400.000 migrantes. La situación y controversias que atraviesa la selección de fútbol femenina de España después de ganar el Mundial este año, destapó los problemas que arrastra el fútbol femenino en general, incluyendo a la Federación de Fútbol de Nicaragua Fenifud. En una nota publicada en la sección New de Confidencial, exjugadoras de la selección nicaragüense hablan de los malos tratos y abusos de poder en la Fenifud, donde protestar es considerado un acto de subversión y se paga con la salida. La exseleccionada Marjorie Pérez denunció las malas condiciones dadas a las convocadas, muy por debajo de las condiciones de la selección masculina, mientras que otra jugadora dijo que eran tratadas como niños por parte de los dirigentes. Lea sus relatos en Confidencial.digital. En Confidencial.digital te recomendamos el especial 5 años de estado policial en Nicaragua, prohibido reunirse, marchar, opinar y elegir, con un recuento y análisis de las leyes creadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para instalar el estado policial en el país desde septiembre del 2018. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.